Hola chicas, buenas noches, vamos a hacer hoy un mágico baño con la ruda y el romero, vale, así de claro y clarito. Vamos a ver, este baño es magnífico porque combinamos dos hierbas maravillosas, vale, para que nos venga lo bueno, se vaya lo malo, el cuerpo se llene totalmente de energía, energía vital, la ruda da lo mismo, ya lo dije antes, vale, voy a separar esta ruda que después voy a hacer un endulzamiento con ruda y vela de miel, vale, después el romero también te va a curar de todas las cosas negativas que tengas dentro de ti, vale, va a sacar, vamos a sacar lo mejor, lo mejor de nosotros, que no tenemos este tipo de hierba, no se puede hacer el baño, hay un montón de baños para hacer, tienen que ser frescas, pues no, valen también, que tienen que ser frescas, no, valen también secas, vale, vamos a hacer la combinación ruda, ruda y romero, vale, sin esta combinación ya aviso que no se puede hacer baño, vale, chicas, por si hay alguna que me dice, no, tengo que cambiar, no, 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 porque después no les funcionan las cosas porque cambian ustedes mucho los ingredientes, por cierto, a la usurpadora del fervurí, no me vayas a copiar mi vídeo, esto lo digo por ella, que siempre está copiando los vídeos, los vídeos, bueno, pues ella te dejo que lo copie también, usurpadora del fervurí, bueno, chicas y chicos, vamos a dejar, yo he puesto esta ollita pequeñita, porque esto lo vamos a combinar después con un poquito de agua, vale, no va a ser todo, esto va a ser muy concentrado, podemos poner exactamente un litro de agua, de la llave, vale, de la llave, vale, no sean tan, vale, de la llave, vale, sí, vale de la llave, ahora dejemos que hierva el agua, vale, cuando hierva el agua ponemos las flores, perdón, las plantas, bueno, ya está el agua hirviendo, vale, ahora cogemos el romero, tal cual lo ven aquí, lo ven, lo metemos dentro, la ruda, esto vamos a, esto vamos a mezclarlo con agua primero, uy, que lorcito el romero, y la ruda, vale, ya yo me he separado unas hojitas de ruda para después hacer un, un, un endulzamiento con miel, vale, vamos a ver, siempre que se tenga que dar la vuelta, vale, utilicen cosas de, porque esto lo voy a hacer bien súper concentrado, un litro de agua, eh, y si se evapora el agua no pasa nada, después lo mezclamos con agua normal, siempre utilicen utensilios de madera, jamás cucharas, lo ves así, esto va a ser fantástico, ahora lo dejamos que siga hirviendo para que se le saque todo lo mejor que tiene la planta, no tanto de la ruda como de romero, plantas que nos van a dar un montón de beneficios en este baño maravilloso, vale, que es para llenar de energía, también atraer el amor, vale, porque cuando las cosas están limpias, empezamos a desbloquearnos, vale, aquí no nos hace falta absolutamente nada más, sino la ruda y el romero, vale, yo ahora estoy haciendo la combinación de dos plantas y los beneficios que puede traer, que no tenemos sino la planta seca, no pasa nada, buenísimo también, es buenísimo, así, a mí me gusta mucho andar con las plantas, porque las plantas siempre han sido donde han salido todas las medicinas, todo tipo de cosas buenas, también hay plantas malas que hay que tener muchísimo cuidado, hay que saberlas conocer, hay gente que ni siquiera las conoce, vale, bueno, pues vamos a dejar que hierva, vale, y a ver el color que ha cogido este baño maravilloso que nos vamos a hacer, porque estamos en luna creciente, que no te da tiempo de hacerlo en luna creciente, pues también vale hacerlo en luna llena, vale, yo no le he puesto sino ruda y romero, vale, ahora vamos a ver cómo queda esto, vale, después de colado. Bueno, chicas, chicos, ya lo he apagado, mira qué color tan bonito queda, vale, ahora lo voy a poner en una especie de bol para que vean ustedes cómo, qué color tan maravilloso queda, repito, si se evapora un poco no pasa nada, porque esto lo vamos a mezclar en el baño, en el baño, con agua normal, vale, que es lo que vale, esto es maravilloso, maravilloso, me encanta, pues venga, voy a colarlo para que vean cómo queda. Bueno, chicas y chicos, ahí ya está el romero casi blanco, la ruta tarda más, vale, ahora, para terminar esto, antes de colarlo, le quiero decir que yo voy a utilizar unas gotitas de agua bendita, vale, le voy a poner dos o tres gotitas para que mi baño sea perfecto, porque este baño va a ser para mí, que ustedes no tienen agua bendita, oye, no pasa nada, no pasa nada en absoluto, esto sí puede faltar, pero yo le voy a poner unas gotitas, si no tienen agua bendita, no pasa nada, eso sí puede faltar, vale, porque hay gente que yo no las voy a ir a hacer a la iglesia, pero a mí me gusta siempre echar un poquito de agua bendita en mis baños, ¿no? Pues bueno, vamos a colarla para ver el color que ha quedado, ¿lo ves? Cuando está el romero ya hecho, se ve como que está más blanco, ¿no? Y está concentrado la ruda, la dejo ya hasta de un manceración diez minutos, pero mira, de lo fresca que está, está verde. Pues venga, vamos a seguir para colarlo ahora. Bueno, ya esto está colado, mis amores, ¿ves? Ya ha quedado la hierbita, mira el color que ha quedado, no hace falta que lo cuelen en un jarro de cristal, ¿vale? Y yo es porque tengo esto. Y ahora, ¿qué hacemos a continuación? Pues yo en mi baño, porque me lo voy a dar de arriba abajo, ya estoy duchada, me he duchado previamente, ¿vale? Y ahora cojo y le pongo hasta arriba de agua, me meto en el baño y me echo el agüita y voy a dormir con esta agua toda la noche, ¿vale? Esto es divino. Además, debajo voy a poner las propiedades, lo que hace. De verdad, les va a sentar súper bien, sobre todo a las personas que tienen muchos problemas, ¿vale? Yo de verdad me encantaría que hicieran estas cosas, ¿vale? Porque esto ayuda mucho a abrir camino, a que venga ese amor deseado, todo lo divino, ¿vale? Mira, está coladito. Yo cogí este de cristal, pero da lo mismo una palangana esta de plástico. Y por favor, usurpadora de fervor y no me copies más, mi niña. La verdad es que tienes que estar enamorada de ti. Eso es verdad. Bueno, otra cosa también, hay mucha gente que pregunta, que yo he visto en los comentarios que las voy a ayudar, que tengan por seguro que las voy a ayudar, ¿vale? No hace falta que me lo pidan así, yo las voy a ayudar de igual manera. Las que tenemos problemas, las que tienen problemas y las que estén bien, pues mira, aleluya. Y a las personas que dicen, funciona, funciona, vamos a ver usted, porque tiene que preguntarse si funciona. Si lo quiere hacer usted lo hace y si no lo deja, no esté molestando al personal que pone sus comentarios, ¿vale? Porque ya cuesta un poco comprender que ese antro le funciona, hágalo usted para saber si funciona, ¿vale? Porque usted no puede estar, hay muchas cosas que funcionan y muchas cosas que tardan más que otras, ¿vale? Pero si os digo que si se hace con fe, con humildad, con mucha fe, la fe mueve montaña, pero el miedo también mueve montaña, nunca va a pasar nada maravilloso en nuestras vidas, ¿vale? Bueno, pues ya yo tengo esto coladito, vamos a ver. Ay, qué agüita, qué olores. Ahora la mezclo con agua normal, calentita. Bueno, aquí como hace calor la voy a mezclar con agua fría, ¿vale? He sacado, uy, está hirviendo. Y como me he duchado previamente con jabón, para que la gente tenga que refinarle y todo y explicarle y todo, porque parece que no entiende, me he bañado previamente y ahora me lanzo este agua. Yo me lo lanzo de la cabeza hasta los pies y digo que se vaya lo malo y que entre lo bueno. Que se vaya lo malo y que entre lo bueno. Y ya verán ustedes, ya me contarán. Esto es buenísimo. Este baño son de mis preferidos. Bueno, chicas, chicas, un beso para todos y todas. Se despide Doña Gregoria con los de los mejores baños, ¿entiendes? Sabes que no me equivoco, ¿vale? Ok, un besito, pueden hacer las preguntas que quieren. Para eso está nuestra I, Diana y Anabel Gregoriana. Y mañana directo, venga, un beso para todas y todos.